La película de Matrix es de ciencia ficción revolucionaria que desafió las conversiones del género y cautivó a audiencias que en todo el mundo desde su lanzamiento en el 1999 dirigida por los hermanos Waskonchi, esta obra cinematográfica presenta una mezcla de acción trépida, filosófica, profunda, de efectos visuales e inolvidables. La trama sigue a Thomas Anderson, un programador de computadoras que lleva una doble vida como hacker bajo el nombre de Adias Neo. Cuando Neo es contactado por un misterioso grupo liderado por Morpheus, el mismo descubre el mundo en el que vive es una simulación digital creada por máquinas inteligentes para esclavizar a la humanidad y a medida Neo se sumerge en la verdad oculta detrás de la realidad. que embarca un viaje épico para liderar a la humanidad del control de las máquinas. Lo que distingue a Matrix es la capacidad para mezclar la acción vertiginosa con conceptos fisiológicos profundos que de la naturaleza a la realidad, el destino y la libertad, la película también presenta una estética visual única con efectos especiales revolucionarios que aún siguen cautivando y siguen siendo impresionantes. El elenco es el punto destacado de la película con Keanu Reeves entregando una actuación icónica como Neo, acompañado por Lauren Fishburne como Morpheus y Carrie Ann Moss como Trinity. Juntos forman un trío memorable que lleva la historia a nuevas alturas emocionantes. Vamos a hablar de un resumen. Mucho más que una película de ciencia ficción es un viaje episodio y visualmente impresionante que continúa resonando en la cultura popular destacada después de su gran lanzamiento y su influencia se extiende más allá del cine inesperando debates sobre la naturaleza de la realidad. Esta película nos pone a veces a pensar y nos pone a imaginar sobre lo que quizás nosotros los seres humanos estamos viviendo. A veces nos pone en duda si somos una simulación o somos otra cosa. Realmente es una película que nos pone a pensar.